¡Vamos por la máquina! ¡¿Cuántos tendrás?! ¡De la marina! ¡Vaya! ¡A ver! ¡Vamos por la máquina! ¡Vamos por la frente! ¡Para adelante! ¡Para para allá, ¿no? ¡Y un poquito para atrás! ¡A la derecha! ¡Vamos por la izquierda! ¡Vamos por la izquierda! ¡Vamos por la izquierda! ¡Y de nuevo para atrás! ¡A la izquierda! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Bien! ¡Giramos a la izquierda! ¡No puedo! ¡Cambiamos a la cintura! ¡Volvemos pulerte atrás! ¡Bien! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!